Hola amigos, espero se encuentren muy bien en un nuevo video del curso de bases de datos utilizando el gestor de bases de datos Diviver. En este video les voy a explicar cómo pueden visualizar todas las tablas de un esquema y adicionalmente cómo pueden ver la estructura de esas tablas utilizando sentencias SQL. Entonces lo primero que vamos a hacer es venir aquí donde dice editor SQL, vamos donde dice script SQL, aquí nos toca seleccionar la base de datos, en este caso va a seleccionar la mía local, aquí nos muestra si ya hemos tenido unos scripts anteriores, entonces podemos reutilizarlos o simplemente darle en new script para que nos genere un nuevo script. Ahora hemos seleccionado la base de datos, toca escoger también el esquema, entonces lo podemos seleccionar por acá o simplemente poner pues el use e indicarle qué esquema queremos trabajar, sea php miami, en business, por si de pronto tienen dudas. En este caso aprovechando pues que estoy en Diviver, aprovecho y lo hago de acá. Listo, entonces ya tengo el esquema. Ahora, si yo quiero ver todas las tablas que tiene esta base de datos, lo que voy a ejecutar es el comando show tables, fundí coma, lo selecciono y lo voy a ejecutar y vemos que me va a presentar todas las tablas que tiene esta base de datos, en este caso cursos Diviver. Es diferente a que si yo selecciono business y lo ejecuto, me va a mostrar todas las tablas que tiene la base de datos business. Va a retornar nuevamente aquí a cursos Diviver, lo ejecuto y me los muestra. Ahora, yo quiero ver la tabla cuentas, cuál es su estructura, es decir, qué tablas tiene, si tiene foreign key, etcétera, etcétera. Para ello, lo que vamos a hacer es activar un enter y le vamos a poner describe, o sea describe y más el nombre de la tabla, en este caso vamos a poner cuentas. Personas, bueno, personas mejor, personas. Vemos que él también me trata como de autocomplementarme, lo selecciono, lo ejecuto y aquí ya me muestra la tabla personas, cómo está conformada antes, me muestra las columnas, sus tipos, si permite nulos o no, si tiene claves, en este caso me dice que esta es la clave primaria, que esta es una clave unikey, que esto es una clave foránea. Me muestra también que, por ejemplo, fecha de nacimiento tiene un default, que es este current timestamp, entre otros. Entonces ya vemos que con estas dos sentencias SQL, podemos ver todas las tablas y con esa sentencia podemos ver la estructura de una tabla. Y bueno, esto es todo por este video, espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal, recordarles de que todos los días subo uno o varios videos de algunos de los cursos, que constantemente estoy subiendo solución de reglas de sonar, solución de red de programación, de bases de datos, y que también ha habilitado los diferentes canales como Twitter, Twitch, Telegram, entre otros, para que me puedan contactar, dejar sus dudas, comentarios o propuestas de contenido. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.